Ícaro No ha tomado en una caula de terror Luchará por escapar en su misión Con su miedo alcanzará la solución Para derribar los muros que entiendan su corazón Recibió tumbas de alas que abandió Y construyó las alas de la salvación A las que hoy le darán la libertad Para escapar del asedio de su voluntad Siguió la fe del superior Lucharon con su destino La fuerza de su corazón Lo dice Le hizo al fútbol Volar hasta alcanzar el sol Volar sin miedo, sin temor Volar tan alto que sus alas derribó Sin importar de nada más Y conquistar la libertad En el instante de alma Volar y sin importar de nada más ¡Ey! ¡Ay! 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 Si quiere hacer que sin miedo luchan por su destino La fuerza de su corazón le confía ¡Vola sin miedo, sin miedo! ¡Vola a un salmo y con Jesús! ¡Hazle ridió! Si ni un par de nada más Ni conquistar la libertad Y de la instante cauda No le temer irá ¿Dónde está la instante? ¡Gracias!